hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma miren chicas por aquí nos encontramos en la tienda de chulosco o tiendas afiliadas este les voy a estar compartiendo unas ofertas que tienen que a mí se me hace un buenísimo precio ya que es comida y bueno por ahí les vamos a estar compartiendo también este lo de la coca-cola que también las tienen en especial ahorita miren chicas tienen lo que es el 12 de huevos el grande por tan solo 99 centavos y el límite sería de 1 por este por cuenta es muy importante tener la aplicación para que podamos aprovechar lo que es estos descuentos si no tenemos la aplicación no le damos click al cupón no nos lo van a estar dejando a este precio sino que te lo van a cobrar a precio regular por aquí también tienen lo que es el jugo de manzana de la marca de chulosco miren están a dos por dos un dólar cada uno que para mí se me hace un buenísimo precio si a ustedes les gusta este tipo de jugo pues aprovechen lo también bien está lo que es la coca-cola o lo de sabor siento que se me hace un buenísimo precio este cada una un dólar y 99 centavos cuando compramos la cantidad de cuatro si llevan en incrementos de cuatro les van a quedar a este precio miren de este lado al igual está lo que es la coca-cola no necesitan cupones para esta simplemente llevarse de cuatro en cada uno o sea cuatro en una otra en transacciones y nos van a estar respetando lo que es el precio por aquí yo me voy a llevar a coca-cola es porque necesito necesitamos si ustedes van a tener pachanga chicas es buen precio este aprovechar y eso es yo voy a estar chaparro y enano alcanzar las cosas y no alcanzar las cosas ay dios mío voy a pedir ayuda porque en realidad pues no alcanzo de ningún lado voy a pedir ayuda miren está también este lo que son los square para las que les gusta el tequila miren está también incluido así que también lo que es la leche esta leche nos queda por 99 centavos límite sería de una y por aquí tienen este juego también estará dos por dos dólares límite sería de dos ahora lo que es el show este yo está por 99 centavos hay que verificar lo que es la aplicación divota porque tiene reembolsos también para estos probablemente nos queden mucho más económicos y nos deja saber que no hay límite para esta oferta para esta no hay límite así que pueden llevarse los que queramos si a ustedes les gusta este vino que por cierto a mí me encanta cuando es fin de semana y el cuerpo lo sabe este este nos viene quedando por 7.99 miren 7.99 precios regulares de 13.99 miren pero este si también necesitan darle club al cupón digital que tenemos miren límite serían de tres que podríamos llevar ya sea este o este color rosita sabe delicioso se los recomiendo 100% entonces yo por aquí me voy a llevar uno de estos uno de estos y otro de este y voy a buscar uno de los rositas por aquí creo que de este lado dónde está vamos a buscarlo dónde está acá están miren miren 13.99 precio regular ahorita están en especial pero como tenemos cuponcito digital pues no lo vamos a llevar yo vendré por más no soy alcohólica no soy borracha pero de vez en cuando aquí hay que tomarnos un traguito para relajar el cuerpo esto de la cuponeada también es bueno pero también es estresante así que ya saben se los recomiendo saben suaves están ricos 100% delicioso este también está bueno está bueno ese así que ahí me dejan saber si es que fueron a traer uno de esos de estos este de estas botellas de vino y vamos la coca cola de sabores por 1.99 y miren nada más este vamos a agarrar todo barato todo todo baratito recuerden que si ustedes este tienen un cupón en línea de gasta la cantidad que no hayan ordenado nada en línea también pueden hacer sus compras y les descuenten el cupón del 20 de 30 dólares a una compra de 70 cuando es primera vez así que esas horas les quedarían gratis probablemente así que revisen por favor si necesitan sodas ordenen en línea y ahora sí nos vamos a ir a pagar pero antes de irme a pagar dejen les muestro que hay más o sea no nada más hay esto también hay fruta verdura este que tenemos con con cupones digitales que necesitamos darle clic para que podamos aprovechar por ejemplo miren las estas naranjas lo que es esta de las blackberries 99 centavos límite de 2 esta bolsita de naranjas este smoothie los aguacates un dólar y 99 centavos las dos bolsas una bolsa y miren por aquí todos estos son los cupones que necesitamos darle clic para que podamos aprovechar o que miren por ejemplo jugo acá está dos dólares que nos van a cobrar y por aquí tenemos lo que es el pan miren 1 99 a ver vamos a ver a más para que más vino pero me permite bueno este es el que ya le dimos clic este tampón miren también está este hay jabón también vamos a ver personal en cuanto está miren el personal no es el más pequeño bueno está todo esto y aquí está la carne de puerco miren la carne de puerco está por 1 por 99 centavos límite de 2 así que también aprovechen esta carne y esta carne está súper barata ahora ve vamos a ver lo que son las cherries y las cherries también están a 1 99 miren necesitamos darle dos veces este clip a nuestro a nuestros a nuestros cupones para que nos den miren por ejemplo yo tengo que cuando gasto 60 dólares me van a dar dos veces entonces necesito darle el clip a este a este cupón para que nos descuenten porque en ocasiones y tú no les das clip dos veces no sé por qué razón no se aplica ninguno de los descuentos ok así que de la clip y ahorita también les voy a mostrar de cómo ustedes pueden y pueden agarrar este cosas gratis miren por ejemplo los rewards que les acabo de compartir a ver vamos a ver aquí se van aquí donde está su cuenta y buscan aquí los rewards aquí es donde ustedes van a encontrar cuando ustedes se completan 100 rewards 100 puntos les dan esto gratis ahí está pero cuando la completan la cantidad de tres pues dependiendo de lo que ustedes tengan miren por ejemplo pueden llevarse un agua gratis ahí está el de tres el de cuatro dependiendo el que tengan por ejemplo ya tengo miren tengo tres robots ya gratis tengo 32 24 de agua completamente gratis se ven este vento el 31 31 y 31 así que me voy a llevar mis 24 de agua completamente gratis pero vendré mañana porque ahorita ya voy a llevar el carro repleto así que vamos a que ya terminamos de pagar toda nuestra compra así que espero que ustedes también puedan ir aprovechar ya que tiene buenos descuentos esta tienda y más que nada pues recibimos rewards este y los podemos cambiar por cositas gratis que nos ofrece que tengan un excelente día un lindo fin de semana y nos vemos en otro próximo vídeo bye